Quiñones que marca Ex-América de Cali, también este muchacho jugó en el equipo Escarlata, el toque es por el febio, Daniel está libre, Diego que la mete para plata y contra golpes del Medellín, lo puede sentenciar el Ronco, el balón de plata para Diego Abaco, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El poderoso deportivo independiente Medellín! ¡Grita, grita el pueblo clamoroso! ¡Medellín es poderoso y se armó el merequetengue por la celebración del jugador Diego Moreno! ¡Hincha poderoso! ¡A eso se expuso América y en la contra, Day Quiñones, Anderson Plata y la gran definición de Diego Moreno para poner esto! ¡Tres para Medellín, uno para América! ¡Hincha del equipo antioqueño celebra este golazo en el fenómeno del fútbol de Caracol! ¡Lo van a molestar al jugador!